Yo soy cirqueo, hasta la tambora Yo vi el recuerdo, mejor soy ahora Yo soy cirqueo, hasta la tambora Ay, mere quiero andar al tambora Mere quiero andar al tambora A bailar con cuida y tambora Hasta la tambora Ay, espero el que llegue a la aurora Mere quiero andar al tambora Mare, si te vas, no te vayas, puma Hasta la tambora Mare, si te vas, no te vayas Mare, si te vas, no te vayas Mare, si te vas, no te vayas Yo soy cirqueo, hasta la tambora La tambora Ay, mere quiero andar al tambora Mare, si te vas, no te vayas Yo soy cirqueo, hasta la tambora ¡Gracias!